Buenas noches caballeros de vuelta para también porque a mí no me gustan las introducciones de esta serie así yo estoy un poco vamos a hablar acerca del tema señoras y señores nosotros pensábamos hacer el show hoy de una manera bueno como nosotros siempre lo hacemos con energía todo eso arriba y hemos estado en una discordia porque ustedes saben que la situación de del yeo y el te que se ha puesto tensa dentro de los comentarios en las redes sociales incluso entre ellos mismos también estuvimos hablando con ellos dos allá afuera desgraciadamente sucedió un par cáncer aquí tenemos un vídeo que podemos ver la situación es que se puso un poco tensa porque entre los dos no se pusieron de acuerdo a la hora de ustedes saben que siempre hemos hablado de que entre el te que el yeo y el te que la gente han pedido más al yeo han pedido más al te que y ha estado dividido su ciudad el público le cogió mucho cariño al te que sí exacto 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 entonces ocurrió un par cáncer ahí afuera creo que están las imágenes por ahí para que ustedes vean que no es muela la situación se puso un poco tensa desgraciadamente ahí vamos a ver está el te que y el yeo discutiendo ahí desgraciadamente esto no estaba no estaba para que hubiese sucedido todo eso pero no puedo aguantar no puedo aguantar las ganas de reírme porque en eso y se le vio la cancilla se le vio la partidura no espérate tranquilo pero bueno en fin caballeros esta gente están todavía resolviendo ese problema y afuera tuvieron producción y nada de eso tú también estás para que yo te meto un pase caliente porque es tremenda compleja ya estoy complejado, tremendo complejo en mi contra primero que todo el pato este es mío oye Vitry no te cojas para eso que vine no te cojas para eso que a ti te cuesta el pato este es mío y la silla esa es mía y el que vuelve a traer a otro inventador aquí a otro furufo este inventado va a hacer fuego con todo el mundo va para que estés entrando levántate el pantalón hola Martín que tú eres el único en mí atiende, levántate el pantalón levántate el pantalón le estás dando el pantalón le estás dando el pantalón a la cámara y tienes la alcancilla afuera le estás enseñando la alcancilla al público a hacer oye, por fin, ¿qué se decís? dígale Martín quiero algo de la jarra ¿de la jarra? sí esto qué cosa es esto qué cosa es yo te estoy mostrando nada más esas cosas a esta gente a mí no me eches a mí no me eches tú no me eches a mí no me eches tú no te tienes una puerca todo cojida para eso ustedes son los más fan por el hecho de fendado no, no ustedes son los del complot y la descarra no, a Cere tú no nos llamaste, brother no tengo que llamar a nadie a Cere no nos llamaste a Cere no tengo que llamar a nadie a él, atiende que lo veo que ustedes hacían hace rato ha sido en la próxima edición suave, suave te voy a decir, llegito quitaste la jarra tú sabes qué cosa es qué cosa es tú sabes porque quitaste la foto de la jarra en la próxima edición cuando se vamos a hacer de programas cuando se vamos a hacer de programas no, no, no ya no están cuidando en ninguno de los padres cuando qué cuando nada más que no es tú sabes que no vamos a permitirle eso porque va a hacer una edición no, cuando se va a hacer una edición nueva soy yo las copias son copias ¿qué cosa hay? no, tranquilo Martín no te preocupes cero violencia el generito este es ambiental la serie no, no son niños ambiental yo loco soy el de respeto tú estás en remojo tú tampoco si tú estás al lado mío no, no me interesa volver con Yare para que te regañe espérate un momentito tú le hiciste te hiciste salto yo vine en Son de Pá pero este vino que llegó calentando te lo dijo usted yo era hablar con él en Son de Pá una taza bonita y llegó calentando a Ceres yo lo que vi que ustedes se rearon de una manera yo Ale me lo estaba preguntando ¿por qué no los aguantaste? yo no podía aguantarlo lo peor del video fue ellos fue arrebocados por el piso caminando como si fuera por el parque de niña a Ceres pero vengan a Ceres pero por qué vuelven a poner el video donde se ve la alcancía pero son chivatonería el que firmó el tío es otro chivaton más mira a esos seres mira a esos hacer ataca peludo a Ceres coño no me han pidido esos seres mira tú sabes que es lo que pasa te voy a responder la pregunta es que yo lo voy a ir enredado yo no puedo recibir un golpe yo soy una persona enferma yo tampoco no puedo salir tú lo que eres tremendo es carajo que tú eres no si por la forma tuya por la forma tuya de caminar tú pareces tú pareces que querías pero igual nada caballero formalmente formalmente vamos a darle la bienvenida a Ale 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 Estamos aquí en papelazo y me da mucho gusto y mucho placer estar de vuelta pero me da mucho gusto y mucho placer que el equipo está aquí con un integrante que ha hecho tremendo papel para que decirte mentira sin haber que darle su lugar y entonces estamos aquí estamos de vuelta caballero sé que hay una pila de preguntas de lo que ha pasado de lo que no ha pasado pero regresé estoy aquí y para quitarme y quitarme candela para que sepan que esto es con cualquiera entonces comenzamos este programa antes de terminar el tema aquí más nadie puede caer porque aquí no cae una persona más exacto caballero cuídense cuídense por favor venga venga acá una pregunta ahora que va a pasar hay que hablar con este muchachón para que vuelva a hacer el tema de música porque ahora con el tema de música no me supo el tema que yo sale pero lo que pasa es que sale casi para la mitad del tema y aquí nada más que ponemos el intro hay que meterlo hay que meterlo el chicho es mío chicho me trae el complot en tu contra llegué tarde a la fiesta pero mira los caramelos de la piñota también son míos hay que hacer un papel así que empezó el programa más fuera andulero el programa que te gusta el programa que te trae todos los chismes todos los breques y todas las cosas que tú quieres saber esto es el vapletazo bueno nada empezamos aquí el programa que ahora han pasado muchísimas cosas este fin de semana el fin de semana se calentó se calentó se calentó se calentó durísimo pero ustedes saben que ha pasado la gente han comentado han dicho ustedes lo único que hablan es chisme hablan brete ustedes no hablan de las músicas que sacan los artistas claro todos los artistas que quieran enviarnos su música para que nosotros hablemos también de los temas tú sabes nosotros no podemos poner la canción aquí pero un flagelcito lo que sea aquí nosotros también lo recibimos hola cabrero hola urbano hola para hacer un buen fin de semana estoy orgulloso de lo que ha pasado aquí ¿por qué? porque Tequi ¿tú te acuerdas hace varios programas atrás que tú nos dijiste ¿cuál era tu pasión? el inglés hacer es al Tequi lo cogió una cámara ¿cómo fue? ¿al Tequi lo cogió una cámara? el público empezó a decir el inglés del Tequi de McDonald's de Walmart y el Tequi se puso para sus clases de inglés mi pasión siempre ha sido el inglés y se puso a demostrar yo tengo un videíto que me mandó un seguidor del programa del Tequi metiendo un o sea que el Tequi tiene un tictor yo a las gringas me la fue y el Tequi se puso las pilas con inglés sin barrera mentira a ver el video Acero a ver el video tiene producción aquí Acero mira el Tequi Acero hablando inglés Acero 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 verdad que cada uno tiene su doble Acero no este afectante tú va a salir el programa pero ahí tenías el candor de fin de semana mira para allá aquí todo el mundo tiene su doble pero tú sabes que Pablo es la misma persona que ya te rolete y tú andas duro yo que duro está eso que duro está eso o